Educar para la transformación ecosocial es un trabajo colectivo que nos ha llevado varios años a distintas personas de la Fundación, tanto del área educativa como del área ecosocial, y que lo que viene a recoger es un currículo con pretensión de abarcar el conjunto de las temáticas ecosociales y que luego se puede incorporar de forma sencilla dentro de lo que es el currículo de la LUNCE. La elaboración surgió a partir del trabajo previo de un montón de docentes de Fundación que venían trabajando ya las temáticas ecosociales. Lo que hemos querido hacer es un salto cualitativo hacia arriba en el que consigamos trabajar de igual manera todas las temáticas ecosociales con una mirada globalizadora y que integre la lengua, las matemáticas o la filosofía dentro de ese bloque, pero a la vez en el que tengamos una concordancia en vertical en el que vayamos trabajando de manera crecientemente compleja pero sin repeticiones excesivas por las temáticas ecosociales conforme van pasando de curso en curso. El libro tiene un primer capítulo que lo que intenta es hacer una conceptualización de cómo hacer una transformación ecosocial dentro de un centro. Dentro de las distintas cosas que se pueden hacer, una de ellas es transformar el currículo. Ahí entramos en la segunda parte del libro en ver cuáles serían los objetivos de un currículo ecosocial, cuáles serían las metodologías, cuáles serían los contenidos y cuáles serían las formas de evaluación. Lo desarrollamos en detalle y después, una vez que tenemos lo que podría ser un currículo con perspectiva ecosocial, lo incorporamos al currículo 11. De manera que transformamos lo que son las introducciones de cada una de las etapas y de cada una de las áreas de conocimiento y también entramos en cada una de las asignaturas, en cada uno de los cursos para hacer una propuesta de cómo abordar cada uno de los objetivos ecosociales acoplados al temario de la DALONCE.